Dale. Me muestran soles celestes que me rajan la espalda. Luego de haberme tomado la mano y haber mirado mi sonrisa, me envuelve serpentinamente, me estruja el placer y el amor. Yo solo me rindo a tu sustanciosa lengua, hermosura de lengua. Al cielo volviste. Quizás el mundo esté diverso en pluma de agua fría y dulce, pero es bueno pa' la miel, bueno, bueno pa' la miel, bueno pa' la miel. Gracias. 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 Gracias.